El cantante de música vallenata Rafa Pérez ha sido nuevamente reconocido por su talento al recibir una doble nominación en los Premios Nuestra Tierra. La primera nominación del cantante es en la categoría de Mejor Artista Vallenato, donde compite con otros talentosos exponentes del género como Silvestre Dangón. Además, Rafa Pérez ha sido nominado en la categoría de Canción del Año por su éxito internacional Dele Que Dele. Con una carrera que abarca diversos éxitos, Rafa continúa siendo una gran figura influyente en la música vallenata. Gracias.